Esta semana santa, de nuevo en nuestra ciudad, se va a celebrar la Marbella Cup, un torneo de fútbol que llega a su tercera edición, que este año como novedad se ha convertido en internacional con la presencia de equipos de Holanda, además de toda España, y además contará con el patrocino, entre otros, de la firma de material deportivo Umbro, que será el balón oficial. Ya está todo preparado para la edición de primavera de este torneo, al que acudirán cerca de medio centenar de equipos y más de 900 jugadores. Un evento deportivo que coincide en una de las fechas con mayor afluencia de visitantes en Marbella y con unas previsiones de impacto económico para la ciudad de unos 800.000 euros. Para nosotros es un reto más, para la ciudad, el acoger un evento de este nivel, donde seguramente nos van a visitar muchos participantes que vienen de fuera de nuestra ciudad, en una fecha importante, en Semana Santa, y que vuelva a poner a Marbella otra vez a la cabeza de lo que es el destino como turismo deportivo también, no solamente la parte deportiva. El evento comenzará con un desfile de todos los participantes en el Paseo Marítimo y hasta el domingo 16 de abril se jugarán 100 partidos en las tres sedes habilitadas, Estadio Municipal de San Pedro Alcántara, Estadio de la Campana y el Complejo Deportivo Arroyo I. Destacar en el torneo sobre todo que nos hemos posicionado tanto en el fútbol base como sobre todo en el fútbol femenino. En la edición anterior, en junio, participaron equipos como el Rayo, Betis, Málaga. Este año viene incluso un equipo holandés, aparte de los nacionales. Las categorías van desde prebenjamín hasta juvenil, en masculino, y desde juvenil hasta senior, en féminas. Además, habrá actividades paralelas. Será un futbolín humano y el juego de los penaltis, vamos a poner, que va a ser totalmente gratuito, tanto para padres como para niños. Y para el verano ya se están cerrando las inscripciones para este mismo torneo, con la previsión de 1.400 participantes.